Tras las informaciones que han salido, como bien reza en su comunicado de diferentes medios, redes sociales, etcétera, acusando a Roures precisamente de arreglar un tejemaneje, uno más, financiero con el FC Barcelona, la Liga no le ha quedado más remedio que responder. Y lo ha hecho a través de una nota pública en la que, para mí, es una de las mayores pruebas de que algo raro hubo. La Liga, esencialmente, para los que no lo hayáis leído, os digo yo que lo que hace en este comunicado es lavarse las manos. Es decir, en los dos primeros puntos especialmente, cuando ya dice y delega todo ese tipo de responsabilidades al acuerdo de los socios del Barcelona, pues poco menos que te dice que ellos ahí ni pinchan ni cortan, que como lo han decidido los socios, pues que para adelante y ya está. Y de que los millones que faltan por pagar, pues que ya si eso nos vemos otro día. Es decir, que al final lo que me da la sensación es de que el FC Barcelona, o mejor dicho Roures, pone los 10 millones necesarios para poder inscribir a lo que tenían que inscribir y luego el resto, ya si eso mañana hablamos. Es decir, que aunque la Liga dice el FC Barcelona tiene su capacidad de inscribir jugadores reducida, a pesar de eso lo hicieron a sabiendas de que con lo que ponían con esos famosos 10 millones de Roures era suficiente y que por el contrario el resto de dinero, entre 40 y 50 millones, que no son los 30 que dicen, se quedaba en el aire. Es decir, que era un arreglo, era todo de cara a la galería. Por lo menos esa es la interpretación que yo saco. Luego ya cada uno que saque sus conclusiones. Pero después de leer el comunicado de la Liga no me queda más que pensar que lo que hacen es lavarse las manos exactamente igual que lo hizo Roures en sus declaraciones de ayer. Y que aquí al final, pues como se suele decir, cada uno barriendo para su casa, ¿vale? O uno por otro la casa sin barrer. O sea, al final, ¿qué aclaración hacen? Pues realmente ninguna. Y que el teje maneje a mí me huele muy mal. O sea, me huele fatal. Y que para mí no han solventado nada, ni han solucionado nada, ni esto ha cambiado absolutamente nada. Lo siento mucho, pero es la percepción que tengo. Para mí fracaso totalmente de esto comunicado de la Liga que no explica nada. Se inscribieron jugadores con lo mínimo imprescindible. Y ahora veremos a ver si el Barcelona paga lo que tiene que pagar. O si efectivamente esos pagos eran única y exclusivamente una pantomima. Muy mal en este caso, ¿eh? Muy mal. Yo no sé si al final la Superliga saldrá adelante o no saldrá adelante. Bueno, este tuit que han dejado por aquí a nivel de que veáis cómo efectivamente incluso cuando Florentino anunciaba la Superliga y estos se reían y se siguen riendo del proyecto, aún así tratan de copiarla porque saben perfectamente que es un modelo sostenible. Aquí lo tenéis, ¿vale? La foto del par de dos y la noticia del diario Marca. La UEFA y la ECA están considerando comenzar una nueva tercera división. Promoción y relegación o descenso. Un sistema de promoción y descenso de 18 clubes empezando en 2027 para la Champions League. Las divisiones serían Superliga, Europa League y Aspiring League, que es básicamente una liga de aspirantes o algo parecido, ¿vale? O sea, el asunto está en que precisamente si tú tanto criticas el proyecto de Florentino, ¿a qué mierdas viene este tipo de proyecto? Es decir, básicamente a imitar lo que Florentino ya ha puesto sobre la mesa. Le vas a dar dos pinceladas para que parezca tuyo, pero en realidad no es tuyo. La idea original ha venido de Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque sabes que el fútbol se está hundiendo, sabes que el fútbol está en problemas, sabes que no puedes mirar para otro lado. Y saben perfectamente que si no se toma acción ahora, vamos a tener un problema muy pronto. Porque ya lo visteis el otro día, no es solamente que Arabia Saudí está intentando reclutar a los mejores jugadores. Es que Arabia Saudí está intentando reclutar a los mejores árbitros. Por cierto, que la Premier ya ha amenazado a aquellos árbitros que estén pensando en aceptar las ofertas de Arabia Saudí, que lógicamente son cantos de sirena con toda la pasta aquí por medio. Y encima los árbitros de la Premier League que no son precisamente de los mejor pagados. De hecho, los árbitros, iba a decir una cosa pero prefiero callarme, los árbitros del sistema Negreira, estos cobran bastante más. O sea que no digo nada. En definitiva, fuera de bromas, esto que anuncian, no digo que sea muy grave, sino que es de chiste. O sea, que el que la IFI, que Ceferín, me vengan ahora con la historia de hacer una Superliga al estilo Florentino, con una tercera división, exactamente igual. O sea, el proyecto, no voy a decir que sea calcado porque ellos no quieren que sea calcado, pero tiene demasiadas similitudes como para no pensar. Pero estos tíos, ¿están vacilando o qué? O sea, es el proyecto de Florentino en espíritu y en esencia. ¿Por qué? Porque saben perfectamente lo que hay y lo que se cuece. Y que tienen que tomar en definitiva el proyecto de Florentino. Por eso os dije que, aunque a la Superliga no saliera, aunque al final el juez no falla en nuestro favor, esto ya ha sido una victoria de Florentino. Porque ha llamado la atención sobre un problema real y al final, este par de dos están tomando medidas precisamente para ir en esa dirección. O sea que de alguna manera, esa, entre comillas, derrota que quieren vender de Florentino, no es para nada una derrota, es de hecho una victoria. Porque ya les hemos puesto a moverse, ya les hemos puesto a trabajar, ya se han dado cuenta, ya ha habido alguien que les ha dado el aviso. ¿Veis por qué no era la aparición pública de Florentino hablando de la Superliga una derrota? Ni siquiera, aunque no estuvo una vez falla en a favor, perdón, en contra, no era una derrota, de hecho, era una victoria. Y ahí la estamos viendo. En este tipo de detalles es donde se ve. Así que ojalá que hagan algo por el fútbol en lugar de estar metiéndose en sus hamacas tranquilamente. Tal y como sabéis, en la historia de Twitter hay tweets que envejecen realmente mal, hay palabras que envejecen realmente mal, y luego en la hemeroteca hay declaraciones que mejor no haber hecho nunca. Y para eso están precisamente las de Piqué. Hace unos años, cuando todavía estaba en activo, acerca de los valores del Real Madrid. Fijaos que por aquel entonces, mientras su equipo se dedicaba a pagar a Negreira, el señor Gerard Piqué se permitía el lujo de dar lecciones de valores y principios diciendo que lo que no le gustaba del Real Madrid eran los valores. Decía, ya lo habéis en su momento, a mí lo que no me gusta es que en el palco del Real Madrid haya cuatro personas que son las que mueven los hilos del país. Fíjate tú qué casualidad que mientras decía esto, en su equipo a alguien se le ocurría la maravillosa idea, o bueno, más que se le ocurría, ya venía continuando la práctica desde hacía muchos años de pagar al número dos de los árbitros, Negreira. Todo esto mientras Piqué decía que, claro, que en el palco del Bernabéu se mueven los hilos del país. Fíjate tú que al final te tienes que callar porque era tu equipo el que desde Barcelona intentaba mover los hilos, no digo del país porque se ha exagerado, pero sí los hilos del fútbol. Y ahora todo ha quedado retratado porque todo ha salido a la luz. Y el problema es que ahora ya no te puedes esconder. Claro, Piqué sabía todo esto y al final se tuvo que retirar precipitadamente por sus negociantes con Rubiales, con la Supercopa de Arabia, entre otras cosas. No sabemos qué había detrás, no sabemos si esto acabará en los juzgados o no. Yo no estoy diciendo que lo que hiciera Piqué fuera ilegal, pero sí desde luego bastante cuestionable a nivel de moralidad. Yo sinceramente creo que llevarte una Supercopa a Arabia estando en activo o cobrar comisiones estando en activo no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto es legal, pero desde luego es totalmente inmoral. Y bueno, pues ahí tenéis al grande de Piqué intentando darnos lecciones de valores y principios cuando su equipo hacía lo que hacía presuntamente, vamos a decir presuntamente, con el número 2 de los árbitros. Tremendamente increíble cómo de mal puede llegar a envejecer un tuit o simplemente unas declaraciones. Luego tenemos que hablar también de la actividad que están teniendo en el departamento de scouting del Real Madrid, porque no creáis que la cosa ha parado ni mucho menos. Cuando el mercado de fichajes está cerrado, el Real Madrid sigue trabajando exactamente igual. Y por lo que han filtrado aquí en SportsZone, el Real Madrid envió ayer por segunda vez esta temporada ojeadores al estadio o al campo del Stade René, donde efectivamente parece que hay un punto de interés o algún jugador que está dentro del interés del Real Madrid. Y aquí tenéis exactamente la noticia y además han desvelado el nombre de uno de los jugadores en los que al parecer el Real Madrid está vigilando. Desiree Doué es uno de los jugadores del Stade René, de los jugadores, por cierto, compañeros o excompañeros de Edouard Camavinga, que el Real Madrid envió o a los que el Real Madrid envió un scouter en la noche pasada. Vale, efectivamente el Real Madrid no deja de bichear y de rastrear el mercado francés. Yo creo que por indicaciones en su momento de Zinedine Zidane a nivel de que en Francia se está cuidando toda la cantera, todas las canteras de los equipos franceses, honestamente es curioso porque al final la liga francesa no es de las más potentes, sin embargo está siendo prolífica a nivel de grandes jugadores producidos en los últimos años. A nivel de nombres, a nivel de selección, no tengo que deciros que Francia es tremendamente potente. Pues bien, el Real Madrid sigue la pista del mercado y en este sentido, bueno, pues hay jugadores que interesan. Y puesto que el Real Madrid, el departamento de scouting, no descansa, al final está mandando jugadores, perdón, ojeadores, no solamente a ver jugadores de otros equipos, sino que particularmente el mercado francés parece que tiene el suficiente atractivo como para que el equipo blanco pues mande allí a su gente. Yo entiendo que al final saldrá algo de todo esto, es muy probable que el Real Madrid al final, aunque no sea solo para el primer equipo, sino también para las divisiones inferiores, termine trayendo gente, es muy probable, otra cosa es que nos enteremos o no, pero todo esto ya sabéis que se hace con calma y sobre todo en silencio y en la más absoluta discreción, discreción porque si no todo el mundo se entera y entonces es cuando se disparan los precios de los jugadores y se rompen muchas negociaciones. Por cierto, que para todos aquellos que se echan las manos a la cabeza con el tema de Portu, con el tema de Nacho, que ayer hicieron un teatrillo mundial precisamente para ver si por fin un juez fallaba a favor de la prisión permanente revisable para Nacho, dejadme que os diga que no solamente fue Nacho, no solamente fue Ancelotti quienes llamaron a Portu, también efectivamente dicen por aquí que Florentino Pérez tuvo a bien llamar al jugador del Girona precisamente para interesarse por su estado y pedir disculpas. El Real Madrid en definitiva es esto, especialmente la zona noble del Bernabéu tiene que tener en cuenta que no son futbolistas y que hay elementos que no puedes o en los que no puedes o situaciones en las que no puedes comportarte como tal, no puedes actuar como un futbolista, tienes que dar una imagen, tienes que conservar esa imagen y no puedes simplemente pasar de todo. Y en este sentido Florentino, que tuvo a bien, según están comentando, llamar a Portu para pedir disculpas, hizo lo que tenía que hacer. Es decir, no se trata de, aquí lo tenéis en la noticia, no se trata de ir lamiendo botas ni nada parecido. El hecho de que tu club tenga una imagen de marca tan importante te obliga a conservarla, ¿vale? Y conservarla significa tener este tipo de detalles y de gestos. Y Florentino, lógicamente, puesto que vio, como todos los madridistas, que la entrada de Nacho fue desproporcionada, exagerada, fuera de lugar, entiende que debía pedir disculpas a Portu, porque además sí que podría tener una lesión, pues no digo excepcionalmente grave, pero sí una lesión importante. Y yo creo que para esto está el Real Madrid, para esto está su presidente, para llegar y decir, no, mira, disculpas, tal, ¿qué tal te encuentras? Oye, va todo bien. Ancelotti exactamente igual y Nacho exactamente igual. Todos sabemos qué papel representamos, todos sabemos lo que es la marca Real Madrid y que no podemos, desde luego, o menosvalorarla o menospreciarla, porque luego, a la larga, todo este tipo de cosas cuentan. Este tipo de detalles los cuida el Real Madrid muchísimo. Y bueno, pues a mí me parece muy bien que Florentino, si ha tenido bien llamar a Portu para preguntarle e interesarse por él, me parece que es lo que el Real Madrid debe hacer. Sinceramente, no espero otra cosa. Así que, bueno, pues ojalá que todo vaya muy bien para Portu. Como digo, le deseamos una prontísima recuperación. E insisto, una entrada que fue fuera de lugar, el primero que lo sabe es Nacho, ¿vale? No vamos a montar películas interesadas. Él ya llamó, ya se disculpó. No hay por qué seguir dándole bombo a este tema. Por cierto, que el otro día, en la salida de Bellingham del campo, frente al Girona, quedó una imagen que se ha viralizado por redes, pero que no se vio en ese momento y que ha sido recogida y fue una espectacular cobra que el jugador inglés le hizo al cuarto árbitro, que ha sorprendido a propios extraños porque no sé si fue consciente o inconsciente, pero sí que es verdad que tuvo toda la pinta. A lo mejor yo creo que la reacción de Bellingham, que yo creo que es un tío, es un gentleman en realidad. Sinceramente creo que fue más propio de ver a alguien que no era del equipo que dijo, un momento, tú como que me das la mano por aquí. Lo vamos a poner aquí precisamente para que veáis cómo actúa Bellingham. Yo creo que es un gesto más instintivo que otra cosa. Ahí lo tenéis, a Bellingham saliendo del campo y ahí lo tenéis. La cobra que le hace al cuarto árbitro precisamente, lo vamos a poner aquí, ahí le veis cómo le mira, el cuarto árbitro le extiende la mano y cuando Bellingham se da cuenta de que no es del Real Madrid, automáticamente le mira la cara como diciendo, pero tú que me estás contando y pasa completamente para irse directamente a Chendo. Yo personalmente creo que es más una acción instintiva que otra cosa. El cuarto árbitro se queda con la mano en el aire. Bueno, yo creo que es una acción instintiva más que otra cosa. Seguramente el jugador, bueno, en ese momento cuando tú estás con la camiseta del equipo, sabes que solamente no hay amigos en el terreno del juego, simplemente los que llevan la misma camiseta que tú son los únicos amigos. Yo creo que esto no fue tanto como para exagerar. Yo personalmente creo que además, bueno, cuando da el relevo, ahí veis que mira el cuarto árbitro y efectivamente le mira la cara y dice, no, este no es de los míos, paso directamente. Bueno, yo creo que fue un gesto más instintivo que otra cosa. No creo sinceramente que haya mala fe, más en un tío como Bellingham que ha caído de pie en el Bernabéu. Es el líder del equipo ahora mismo y bueno, junto con Joselu, yo diría que Joselu, yo vamos, cada vez que pueda voy a reivindicar lo que está haciendo. Por cierto, que está igualado con Mbappé en producción anotadora, no os digo más. Y bueno, pues en este sentido, Bellingham, yo creo que tampoco tenía ninguna mala intención, pero cuando tienes la camiseta puesta, estás en el partido, estás tan concentrado que solamente ves amigos a los que llevan tu camiseta, los demás son enemigos. Es así. Y vamos a volver ya a nuestro querido fútbol nacional que tiene también mucha tela para cortar, especialmente por aquel que en la noche de ayer domingo comandó la victoria del Atlético de Madrid una remontada espectacular, pero que hace cuatro días, como aquel que dice, el 26 de septiembre, se iba a llevar a cabo un proceso de recuperación individual según un tuit del Atlético de Madrid como el que estáis viendo, porque, madre mía, la entrada de Bellingham había sido para prisión permanente aéreo visible. Y fíjate tú que en menos de una semana ha acogido las riendas del Atlético de Madrid y lo ha llevado hasta la victoria frente al Cádiz por tres a dos, como digo, en una impetuosa remontada impropia de un jugador que tenía lesión grado 25 de no sé qué historia, del isquio, de tal, que cual, que no sé qué. O sea, ¿alguien se cree realmente toda esta bazofia? ¿Alguien puede pensar que no nos estaban tomando el pelo con este tuit 26 de septiembre? Fijaos, qué mal ha envejecido, ¿vale? O sea, os lo leo si queréis, por si acaso no lo estáis leyendo, ¿vale? Ángel Correa sufre un esguince grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla. Nuestro delantero realizará trabajo individualizado en la sesión de este martes y queda pendiente de evolución. No sabemos si podrá estar, pero vaya si ha estado, sino que además no solo ha estado, sino que se ha echado el equipo a las espaldas y lo ha comandado hasta la remontada que finalizó ayer o con la que finalizó el Atlético de Madrid 3-KD2. Entonces, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? El propio Correa tuvo que explicarlo porque, claro, nadie se lo cree. Yo iba a decir, hombre, pues, ya que se ha recuperado tan pronto, que le pase la receta a Porto y ya veréis como en 7 días está recuperado o incluso menos. Esto me recuerda al milagro de Lázaro. Levántate y camina. Ahí lo tenéis. 3-2, dos goles. O sea, y esa era la entrada espectacular de Benningham que lo iba a mandar poco menos que aún ha sido. Venga, hombre, por favor, este tipo de exageraciones no valen y el tuit de Atlético de Madrid, pues, lógicamente ha quedado retratado porque independientemente de que fuera o no fuera verdad, lo cierto es que resulta por lo menos sospechoso que el jugador finalmente se haya recuperado hasta el punto de ponerse ahí al frente del equipo y comandar, como digo, una grandísima remontada del Atlético de Madrid 3-2. O sea, un poquito exagerado y sospechoso.